Conocemos al maestro Toño que siempre nos ha enseñado cosas nuevas, tips de construcción y en este caso vamos a ver por qué él tiene todo organizado, primero vamos a dar un pequeño vistazo porque las palabras se las lleva el viento para las obras, aquí se está viendo lo que él está haciendo, todo está perfecto organizado, miren hasta las plantas le responden hasta las plantas, digo tiene su perro también por si las dudas, aquí está todo organizado perfecto, le gusta la organización al 100%, miren siempre está organizando teniendo la grava separada, piedras más grandes de otra numeración, esta es la grava más chica pero él siempre está activo porque siempre aquí tiene más, esta la va juntando de lo que le va sobrando allá también es grava, él la junta la trae y fíjense todo lo que tiene aquí, aquí se puede decir que es un camión, tal vez un camión, aquí tiene estas piedras de diferentes tamaños, todo esto lo tiene organizado a tal grado que lo que va a hacer el maestro Toño y lo que sigue haciendo es esto, vamos recorriendo aquí esta gran organización para llevar a la realización de esta obra, la que él ya había iniciado que es exactamente la obra de la gran barba, de esos grandes murales, muros perdón, grandes muros que él hace, pero vamos a ver el tamaño de las rocas que le va a poner, aquí ya tiene esto organizado, veámoslo como lo tiene organizado, para llegar al momento él puede organizar y elegir las rocas del tamaño que sean necesarias, aquí tiene esta organización, esto lo hizo él con sus propias manos, es decir organiza primero el andamio, lo tiene soldado, lo tiene soldado, primero se suelda lo tiene perfecto los hilos, los tiene cruzados los dos, tanto el que va hacia aquel lado derecho como el que viene para acá, veámoslo como estos dos hilos, que los tiene perfectamente delineados, para que no choquen, no deben de chocar, y sin embargo aquí estamos viendo que también esta obra la tiene disponible para hacer esto, que estamos viendo aquí, este gran cimiento y esas gran varillas lleva a la realización de una gran barba fuerte y potente, las rocas son, veamos el tamaño, veamos este tamaño, este tamaño que será, casi 300 kilos cada roca, como las mueve él, sabe moverlas, tiene que saber, tiene que tenerlas en cuenta, el tamaño que le va a introducir a todo este tipo de cimentación y de barda, para que tenga la potencia necesaria, entonces vemos que la organización es la base de todo, sin organización no existiría nada, es precisamente ahorita lo que vamos a ver, como este maestro no descansa, bueno, se ve que no descansa, y se ve que tiene todo perfecto organizado, veamos que sin organización no existiría la realización cumbre de lo que él hace, pero la herramienta, aquí está, de la que habíamos hablado también, esta escobilla, las escobillas, utiliza pala, escobillas, aquí tienen las tijeras, e inclusive no solo, aparte, para que se vea bello, hasta la maleza, la embellece, nada más creo que esto lo embellece, usted le cortó lo que le sobraba para que se viera bonita, si pues, si lo dejas en exceso, tanto se crían alimañas, como se puede esconder hasta un malandro, un delincuente que ande por ahí, aquí vemos como, hasta este arbusto lo convirtió en bello, lo convirtió en bello, él con sus tijeras, y no solo aquí, sino que se va hasta allá, enfrente de su propiedad, también está embelleciendo lo que está cerca de su propiedad, porque él considera que su medio ambiente es vital, para su desarrollo, y para su ejercicio pleno, de lo que está haciendo, porque él está haciendo grandes obras, y dentro de su capacidad intelectual, él no solamente lo habla, sino que lo predica, y lo pone en acción, aquí lo vemos, estas manos, y este cerebro, primero tienen que pensarlo, además, primero tienen que ir en la mente, de donde viene la organización, del ser humano, por ejemplo, de usted, de que momento de su vida, decidió que su vida iba a ser organizada, desde chico, o hubo una edad, no, creo que eso, se te inculca desde chico, o lo adoptas tú mismo, a partir de ahí, ya nadie te lo tiene que inculcar, ni desplazar, ni exigir, es algo que se va a continuar, por el resto de tu vida, ya es como parte de tu ADN, es como un valor personalizado, efectivamente, que nadie te lo va a quitar jamás, en tu vida, pase lo que pase, ya no, antes, al contrario, se va desarrollando cada vez más, todo esto también lo limpia con el, con el, con el rastrillo, verdad, todo esto, la calle, y bueno, todo esto es indispensable, tener herramientas, que, que vamos a decir, de la inversión, se le tiene que invertir bastante dinero, a la herramienta, pues sí, herramienta siempre está en uso, y se desgasta, y hay que estarla renovando, y, no está de más, por muy pobre que uno sea, tener dos palas, dos, dos martillos, dos picos, dos de cada cosa, así es de que, en un momento dado, se te juega la herramienta, no te detienes, no hay pretexto para flojear, no hay pretexto para flojear, cuando se quieran hacer las cosas, eso es todo, siempre hay un doble herramienta, eso es el gran consejo del día, tener doble herramienta, por herramienta, todo el tiempo, así puede ser, que en el momento, en que se te daño una, no tengas dinero, para en ese rato, ir a reemplazarla, pero ni te detienes, y ni dejas de tener la herramienta, ni hay pretexto, por en caso, si es cierto, porque a veces, pues si ponemos, inclusive aquí, tiene sus plantas bellas, las plantas le responden, aquí tiene su sandía, ya le dio su sandía, su primer sandía, creo que es la primera vez, que él tiene sandías, y bueno, pues se ve que, tiene árboles frutales, de todo tipo, tiene árboles que le nacen, por su propia naturaleza, llegan aquí, salen, les gusta a los árboles nacer aquí, porque les gusta la organización, y además les echa mucha agua, hay que invertir en el agua, también para las plantas, todo es inversión, definitivamente, en este caso, ahí tenemos una sandía, que ya trae sus dos bolitas, ya empezó a aventar fruto, exacto, pero, ya para el momento, en que me disfrute yo, de una sandía, esa es una, y aquella está más grande, en el momento, en que yo me disfrute, una sandía, de mi propio cultivo, pues ya, ya gasté más, de lo que me costaría, en la tienda, quizás regándola, pero es deliciosa, pero es deliciosa, y queda la satisfacción, de que la cultivaste tú, perfecto, pienso yo, que sabe más rico, si, como no, es como parte de tu familia, es como cuando te comes, un rico y delicioso, pollito criado en casa, hasta el caldito, pinta más amarillo, y te sabe más rico, si, disculpa la risa, porque digo, pobre pollo, porque al final de cuentas, el pollo, no sabe que se lo iba uno a comer, no, pero es la cadena, de la vida, la cadena alimenticia, es la alimenticia, tenemos que formar parte de ella, bueno maestro, pues este, todos esos consejos, no solo son hablados, porque aquí venimos precisamente, al campo de trabajo, del maestro, para que vean que sus palabras, no solamente son palabras, sus obras, ahí están, sus obras, aquí las hemos visto, y las vemos con lo que está, continuando esa gran barra, que ya la vimos, y pues aquí, tiene que haber toda organización, y herramienta ante todo, el corazón está en todo, ¿verdad maestro? claro es, claro es así, tiene que haber un cariño, que es más importante, el cariño o la decisión, porque hay dos cosas, la decisión a veces es fría, pero el cariño es cálido, ¿qué te da la energía? la calidez del amor, o simplemente la friedad de la decisión, no me dejaste, cuadraplégico, pues si, pues a ver otra vez, repítela, porque a veces alguien, puede ser frío, pero decididamente, activo, y otras veces, tiene el corazón lleno, de energía positiva, y que es el que lleva al resultado, la frialdad, de la decisión, o el corazón lleno de amor, hacia lo que se va a hacer, vale, otra vez, me quedé patinando, pero digamos que ambos, ambos, una combinación plena, verdad, si, si, como dice el chapulín, todos mis movimientos, están fríamente calculados, así es, de que ahí va el amor, fríamente calculado, y lo que tú quieras, pero la, como se dice, la fe de hacer las cosas, el ánimo, es lo que manda, bueno, pues entonces, la voluntad, la voluntad, que va junto, con un cierto cariño, a las cosas, a la vida misma, a todo, a las plantas, porque el cariño a las plantas, es indudable, que demuestra, que el ser humano, tiene cariño, hacia lo que hace, me hubiera gustado, grabar esa froncita, mucho, me dejaste en el show, ah bueno, pues aquí quedarán el YouTube, aquí para los amigos de YouTube, y bueno, ya te conocen maestro, este, has tenido bastantes visitas, con eso de la barra hermosa, que todo el mundo, le ha tenido pues, ese gran respeto, que se le da a las grandes obras, esos grandes consejos, que has dado, para que los albañiles, tengan en conciencia, que tener la organización, es lo básico, para una buena realización, elemental, organización, perfecto, y bueno pues, muchas gracias, un consejo más, y nos, hemos quedado con nuestro, con nuestro gran maestro Toño, que ya es conocido a nivel mundial, si ya ha sido, pues, reconocido, es muy bueno reconocerle, a un ser humano, sus capacidades, sus cualidades, para imitarlo, y para seguir, sus consejos, y sus pasos, que si es bueno, siempre tener un guía, en todo, y los buenos consejos, siempre van a ser un tesoro, para la humanidad, gracias maestro Toño, como siempre, chica, no, y, 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 Gracias.